Vive aciente, explora, explora. Bienvenidos al lugar exacto, porque en estos instantes la música será proyectada a todos tus sentidos, y nuestras luces iluminarán tu mente, porque nunca antes habías vivido una noche igual, con el mejor ambiente y diversión en toda la ciudad. Light and Sound, Electrobeat. Light and Sound Light and Sound Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Con su mirada. Creo que sí. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Os États. Non Litera. Lo Citamội. Los 2. Cent Run Esto. ¡Gracias! 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 No hay nada más que hacer, no hay nada más que pedirte hoy, solamente quédeme, 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 como te quiero a ti. Como te quiero a ti, como te quiero a ti, a ti. Como te quiero a ti, como te quiero a ti. Como te quiero a ti, quiero, quiero, quiero besarte, quiero, quiero, quiero abrazarte, ya no, ya no quiero extrañarte, yo no, yo no quiero olvidarte. No me hagas por amor, sentir más dolor, te pido por favor, por favor, quédeme, 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 quédeme. Como te quiero a ti, como te quiero a ti, como te quiero a ti, a ti. Y es que soy adicto a tu forma de ser, y es que en este mundo no hay otra mujer. Tú me paga y me vuelve a encender, la vitamina que me lleva al placer, quédeme, 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 yo soy adicto a tu forma de ser, quédeme, 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 quédeme. Y en este mundo no hay otra mujer, comparada con las siete maravillas, ese trofeo, mami, tú lo ganarías. Yo te doy todo lo que tú me pidas, si me pides la luna, yo te lo bajaría, quédeme, 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 quédeme. Quédeme, 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 qu Como te quiero 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 Como te quiero